No sé que día estaréis viendo esto, pero ayer salió el Call of Duty Mobile, ¿vale? El Call of Duty Mobile, ¿qué pasa con el Call of Duty Mobile? Aparte de tener mucho nombre y que yo tenía mucho... Ok, a ver, pues vamos a comentarnos un poquito por encima, ¿qué me parece? No he probado mucho, pero me parece una barbaridad de juego Controles como en la mayoría de shooters fáciles, muy adaptables Puedes ponerte tú los controles que quieras Su pase de temporada, que no está mal el gratis, no está tan mal el gratis A ver, es mucho mejor el Premium, pero bueno Por ejemplo, el Premium cuesta 800, ¿vale? El pase Premium ¿Cuántos serían 830? A ver, pues el pase Premium cuesta 11 euros, ¿vale? Un poco caro, puede ser para un pase de batalla, tío, pero no sé, no sé Me parece muy bueno Gráficos, bueno, ya lo estáis viendo Y no es el típico que, bueno, el menú se ve súper bien y tal No, 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 los gráficos son buenísimos, una maravilla para móvil Pero dirás, es que Mickey, tío, es que tiene muy buenos gráficos Entonces, pues, irá súper mal, tal, ¿sabes? Pues no, amigos, va de puta madre Va Es que va increíble, o sea, es maravilloso lo bien que va, tío A mí me ha dejado muy, muy, muy sorprendido el desarrollo de este juego Y no han tardado mucho porque lo anunciaron no hace tanto Pero igualmente Tienen todos mis malditos respetos Es un juego completo, tiene su Battle Royale Sus cositas Perdón por el WhatsApp, gente No me acuerdo de silenciar, por cierto, espero que no me lleguen muchos WhatsApps Y de hecho, esperar un momento Vale, voy a pasar el vídeo y ahora Ya he silenciado los WhatsApps Y vamos a ver Os quiero enseñar un poco Esto, bueno, aparte que tiene bastantes moditos así Para conseguir cosas, tal Bueno, vamos a ponerse Bueno, pues ¡Ay, que tengo aquí para canjear cosas! Bueno, pues Bien Cajita Otra caja, por cierto Bueno, pues bastante guay, la verdad A ver ¿Te hago alguna cosa más? No, vale No sé, no sé Es que Esto lo había mirado Pero bueno, recogemos Recogemos las moneditas Como se diría en FIFA Que por cierto me lo compran dentro de poco Y vamos a pasar a ver el multijugador No sé, bueno, no sin antes Pero por supuesto abrir dos cajitas Que tenemos por aquí Que no me va a tocar nada Pero bueno Bueno, 150 créditos No está mal al final Vamos a ir al multijugador Para que veáis todo esto De lo que os estoy hablando De esta maravilla de videojuego Porque es una maravilla total Y nada Empezamos la partida Me ha juntado con bots Según la cosa Vale, no son bots Porque ahora hay un brasileño Una cosita Bueno Vamos por allá Vamos a ver Os voy a enseñar esto Bueno Como veis El mapa Mapas originales del COT De los COTs más clásicos El del barco este Donde el señor Stax Me parece que era Él se hizo las 100 bajas No me acuerdo quién era Pero creo que fue Stax No me acuerdo ahora mismo Pero eso El objetivo son 50 bajas El menú es súper bonito El mapa está muy bien La pantalla está muy bien distribuida Las armas son muy buenas La optimización es brutal Se puede hablar con el equipo Por aquí arriba Y tenés tus Bueno Tus ventajas De De un poquito De lo que nacer Se me va Se me va un poquito Pero lo que os digo Es un juego Es un juego La verdad Muy completo Y que Tío Pensaba que iba a matar Creo que tengo uno por detrás No sé No sé No sé No sé por qué me ha quitado la zombie Si aún tenía balas de la zombie Pero La zombie no me gusta No sé Me gusta más esta realmente No sé Me gusta No sé Llámame loco Y nada Pues muy bien optimizado Todo el gameplay Está muy bien La asistencia Perfecto ¿Cuándo puedo soltar la WAP? Hombre Bastante detrás Son enemiguitos Súmate tío Vale A ver si no se me va a asomear el chaval ¿Sabes? Tiramos por ahí un dron Que me apetece Este era el de la WAP Vale Lanzamos su WAP Recargamos Nice Se me ha metido Un navajazo Me ha matado Qué cabrón Estaba a punto de conseguir La racha Pero me ha matado Al final Al final me ha matado La verdad Va a engañarnos Ahora la asistencia con WAP Seguimos dando aquí asistencias Con la WAP Vale Se puede leer Me acabo de meter Perdona Joder Me ha matado rápido A ver La zombie Si que es verdad Y no es de las mejores armas Que hay Para qué engañarnos La partida está Muy ajustadita Sorry Por matarte así Uy Me ha venido otro El purificador Voy a ir ahí Por aquí Que es un Me ha reducido tal Sé que estoy menguando Vamos a ir un poquito Por la retaguardia Me están viendo Ay que mal Lo he utilizado Luego Vale Me tenían que matar Ya no sé Bueno me ha sacado Un sanguinario Así que no está mal La verdad Para engañarnos No está nada mal Supongo que voy a tirar Dron por ahí Saco ya WAP Para detectar A los coleguitas Un poco Vale Están viendo por aquí Vale Me he hecho una baja Con el tron cazador No pues apenas No vienen por aquí Tete Aguárdate un poco Aguárdate Campeón Estoy Estoy vasto Concentrado La verdad Para que engañarnos No 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 Que no me No ha activado El de esto Se esconde a curarse ¿No? Puede sangre aquí Tío Está ensuciando El yate Tío Yo te la voy Un poco A la baba A la baba A ver si me mató a alguien Aún no me he hecho Una baja con granada Por cierto No sé si Se me ocurre El de esto Insisto que la zombie Tampoco no es mucha cosa Esta Bueno me he hecho Una asistencia menos Por cierto Ay Ay Joder Me he olvidado Sin iniciar insta Y me llevan Notificaciones de insta Vale Vamos 3628 Y hemos conseguido Alejarnos un poco De los chavales Pero ahí estamos Por cierto No penséis nada raro Este mensaje ¿Vale? Por cierto Que ayer fue mi cumpleaños Otra cosa que tengo que deciros Sé que a muchos nos interesa Una puta mierda Pero ahí estamos Se me ha Se me ha Se me ha huyado El puntero Ay Ay No sé Se me ha huyado Por un momento No sé Ha sido algo Solamente le ha quedado yo mal Porque este juego No tiene casi ningún bug Aún soy muy malo Aún soy Marillo Si le agrada Este juego Es moverte Escóndete Hola Me ha venido por detrás Grande Tete Si me gusta Por detrás Como tiene que ser Venga En verdad no tiene que ser por atrás Por atrás es de ratas Este estará Este estará escondido Por aquí Esperad un momento Me gustaría enganchar yo rápido Sube Hijo A Rosalía No hay nadie por aquí Vaya ¿Dónde? No lo he visto Tengo el puri El purificado ¿Por dónde estoy yendo? No me está entrando No me está entrando ¿Por dónde estoy yendo? A ver si viene alguien Sería basto gracioso La verdad Para engañarnos Vamos 48-47 Me hago la muerte final Escúchame Salta Nos han ganado Por uno Lástima Ha estado bien Como parte Ha estado muy completa La verdad Y este lo hacía Hermano Con su puta vida ¡Hala! ¡Qué baja de mierda! Bueno Pues ha quedado buen día La verdad Las cargas son muy rápidas También deciros eso Deciros eso Encuentra partida También súper rápido O sea que Bueno Es un juego Increíble Bueno Está quedando un vídeo Bastante largo Y bueno Es un gameplay Un poquito así Por decirlo Bastante chulo ¿No? No sea el MVP El señor este Tiene gracia Porque yo he hecho Más que toda esta gente O sea Creo que me he hecho Más bajas Que ellos Pero bueno Ahí estamos Ha estado bien la partida Para que engañarnos Tampoco Vamos completando Otra de esto Nice 21 bajas Y el otro El otro El equipo 26 Tío Mira mi equipo Madre mía Increíble El equipo Ha sido muy maravilloso Vale Eso también Muy guay Vale Espérate La zombie Vale Puedo mejorar la zombie Sí Vamos a mejorar La zombie De hecho Y ya pues Ha que parar El vídeo Supongo Voy a poner Max De esto Tampoco No quiero semarla Mucho Y ya está Ya tengo La empuñadora Vertical Y tal Así que está Guay Está guay También va a meterme La ventaja Del buitre También hay ventaja Madre mía No me dejan No me dejan de sorprender Vale Silenciador No metes A silenciador Yo voy a tope Siempre Me han puñado A vertical Si que me interesa Y nada Nada más que deciros Yo creo Con esto Con esto Yo creo que estaría De sobras De hecho Pero bueno Pues si os ha gustado El vídeo Y ya sabéis Darle el like Por cierto Un saludito Para Carlos Tobar Aquí está el chaval Y hasta la próxima Hasta la próxima